qué tal mis queridos amigos de youtube les saluda paul sandoval esta vez con otro vídeo tutorial más y hoy vamos a hablar específicamente del teclado de google en las últimas actualizaciones que han hecho han heredado muchas herramientas que a veces simplemente la desconocemos y no sabemos el beneficio que nos puede tener lo primero que deben hacer para poder tener los beneficios que en este tutorial les voy a dar es descargar la aplicación para eso deben de irse a play store y van a poner en el cuadro de búsqueda y word o word que es el nombre que aparece en play store y luego lo vas a descargar lo vas a instalar en tu android tu dispositivo android por lo general aquí ya me sale que ya yo los tengo instalado por ende pues no me aparece la opción de descargar una vez que ya ustedes lo tienen instalado lo primero que deben hacer es entonces irse a ajustes luego idiomas y teclado y van a buscar que aquí le debe de aparecer si tienen otro teclado más por ejemplo samsung o otras marcas más tren unas los teclados que traen por default pero aquí te debe de aparecer y guard que es el teclado que acabas de instalar de google en este caso lo primero que debes hacer es seleccionar allí word como tu teclado predeterminado aquí te debe de aparecer y le dices que si tú quieres que sea y por tu teclado predeterminado le da cerrar y guardar cambios luego de eso vuelves a entrar a teclados idiomas y luego te vas a ajuste luego en el área de búsqueda y vas a quitar esto donde dice mostrar botón simplemente lo quitas para que no te aparezca en el teclado y vamos a hacer la prueba mira que qué fácil es ejemplo si tú tienes un amigo y el amigo simplemente te escribe y te habla en inglés pero tú solamente dominas el español que sucede con esta grandísima herramienta puedes responderle a ese amigo en inglés aunque tú no lo domines 100% lo primero que voy a hacer pues entras a la aplicación predeterminada en este caso vamos a utilizar whatsapp pero puedes hacerlo en cualquier aplicación que tengas en tu dispositivo en este caso vamos a hacer la prueba y aquí yo tengo la persona para hacer la prueba en línea y bueno la pista para que me escribiera era un punto entonces me está escribiendo en inglés ahora ustedes se van a preguntar y que ajá pero yo tengo esa misma está escribiendo en inglés como yo le voy a responder si yo no sé escribir o hablar inglés sencillo mira como se pueden ver aquí hay una pequeña ventanita y van a ver el símbolo del traductor de google igual a automáticamente pueden ver que se abre un traductor o una barra de escritura adicional y puedo seleccionar varios idiomas que yo quiera responder y mira lo sencillo que es que una vez que ya tú lo seleccionas simplemente ella me escribió y que a él lo creo que es hola entonces yo le digo hola enviar como estás y qué fácil es responderle a la otra persona en el idioma que ella domina y estas herramientas las pueden utilizar en muchas otras aplicaciones no exclusivamente en whatsapp así que amigos es hora lo que le quería comentar bastante breve este tutorial así que pues ya ustedes saben si le interesó si fue de mucha vital para ustedes darle like suscríbanse y bueno nos escuchamos en otro siguiente tutorial más saludos hasta luego